La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por viajar con nosotros, espero que se encuentren en el próximo vuelo pronto. Bienvenidos a Lima. ¿Parking test? ¡Ah! ¡Parkis! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El puerto fue la parte superior, de la cima, de la cima, de los oceanos. En la cima, eran los rituales, la célébración. En la cima, El templo era un lugar muy real. Si visitas el templo, verás dónde estaba el templo. En la misma época, en el sur. Ah, algo interesante, la arquitectura en la parte de abajo es muy caro. En algunos distritos, la clase baja, el privado, es menos caro. La misma es la universidad. Mis amigos, recomiendo que te visiten, si tienes tiempo, este parque en la derecha, el parque de la fundación de la agua. El templo es como un búnker, como una fortaleza, en la zona rica, no aquí. El templo era el ex-presidente. Era el presidente de dos veces. El Fernando Pelaunde. Él murió pobre. Él no estaba en corrupción. Él no estaba en la nueva presidencia. Nueva mansión, nuevo edificio. El museo de arte. Mira esto. El edificio histórico del edificio. El parque de exposición. Es enorme, ¿no? Sí, pero en este caso es muy raro. Porque es de ti, dicen hola. Es muy bonito. Sí. 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 El palacio de justicia. El tribunal. El tribunal. El tribunal. El tribunal. Sí. Es la réplica del palacio de justicia de Brasil, de Belga. Es el tribunal. ¿Sabés la diferencia única? Es el tribunal. Es el tribunal. No hay el tribunal. Desde Belga tiene el tribunal. Francisco Pizarro. Pero Pizarro fuimos, fue muerto, por sus compañeros. Pizarro no fue muerto, por sus compañeros indígenas. No, por sus compañeros. Porque Pizarro era demasiado ambitioso, demasiado cruel. Él ganó para él todo. Como 28, 1821. La plaza fue construida como 28, 1921. Cuando celebramos 100 años de la Día de Independencia. No, es un bronce. Taxpay office. Straight on the right side on the corner. After in front of traffic light, stock market. On the right side on the corner, bolsa, stock market. Bolsa. Next to the parish, palace of the bishops. The bishops palace. The policeman is not because of you, huh? The policeman is just in case because on the back, like a six block, is the congress. The parliament, people come to protest, and they try to come for this street. The presidential palace. The government palace. At the residence and the office of our president. Yeah? In the patio at 12 o'clock, there is a changing of the guard, like a Buckingham Palace. This is the main city hall, on the right side, the city hall. Exactly, exactly, the oldest plaza. Everybody be careful. Everybody be careful. Yeah? Everybody be careful. Watch out. Sometimes the floor is wet. Yes. I wanted to explain, I told you, and then you will be free of me. Yeah? Yeah? I know you are anxious to take pictures. Okay? We are in a historic plaza. We are in the main square. We are in the main plaza. Some tourists say, where is Plaza Mayor? It's this. Here. Some tourists say, where is Plaza de Armas? Yes. It's a kid. Yes. Yeah? Okay, my friends. I told you, Lima was not founded by Pizarro. It was refounded by Francisco Pizarro. Hey, here. It was a dream. Why do you have to come up here? The church is out over there. Oh, okay, that's将主, on the right side. Just want to come across, for my friends. And all these worshipers will be more scared. . . . . . en la ciudad de Guadalupe Está en la primera edad. Oh! Ya, pero... ...a la edad era el mayor. La mayor edad. El mayor edad. ¡Ee! 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 ¡Ee, ¡Ee! ...a... ...a corren... El monumento, el más alto escultor, la plaza de 2 de mayo. En la base hay cuatro estatutos de mujeres que representan cada país que ayudó a Perú. Independencia de 1821. Las culturas de 100 a 700 después de Cristo. El mismo tipo de material, adobe, ¿sabes? Arqueológico. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Ok, vamos a pasar más tiempo en el municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm not falling for that. I'm not falling for that. I'm not dying for being hug. I'm not falling for that. Entonces en las tomas también se ponen cosas que las personas apreciaban cuando estaban vivas. Así que todas esas cosas se han tomado. Y luego vamos a reunir aquí. Ok. ¿Puedo subir? No. No. Vamos a ir 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 a ir. Vamos a responder esa pregunta. Quiero que�as ver esta parte de la montaña donde esta palla fue construida. Puedes ver cómo se cortan las montañas en los pasos, y también puedes ver cómo se cortan las montañas. Así que por supuesto, porque lo hemos visto en otros lugares, podemos decir que entre estas montañas hay protuberantes y indentaciones. Así que se colocan las montañas en los indentaciones y se cortan las montañas. Por eso, después de muchos años y la destrucción de esta montañas sufrió, no había desplazamiento. No hay desplazamiento entre las montañas. Eso es increíble. Especialmente los primeros montañas que se cortan las montañas en esta montaña, se cortan las montañas en la montaña. En el curso de la montaña, se cortan las montañas en la montaña. ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. En Cusco, vamos a ver las montañas que pertenecen a las montañas. Estos, como se consideró como guardias, tenían este tipo de montaña. Puedes ver las montañas como montañas. Las montañas no son cortas, algunas de ellas son cortas. Especialmente las que se cortan las montañas. Pero las otras otras, quizás, solo las montañas y cortas. Entonces, ¿cómo podemos ver que esto es Inca? Hay una característica importante de la construcción Inca, que debemos saber. Es la inclina de las palabras. Porque ahora podemos ver las palabras similares. Sí, turn right en Machu Picchu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo, un saludo, es muy interesante y me encanta la presentación, pero con el saludo no es la cosa que se puede usar en su saludo, es un poco coarser, pero... ...en el saludo, un saludo, un saludo... ¡Gracias! ¿Alisa? 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 No. ¿Alisa? 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 Aquí está el panorama, y aquí hay más snacks. Aquí está el panorama, y aquí hay más snacks. 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 ¡Suscríbete! 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 So the weavers here are famous. Most of them are women and they were invited to some international fairs. Seguimos en Chincheno Alpaca es mucho más lento Seguimos en Chincheno 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 y hay uno más. ¡Gracias! 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 Una paradita aquí, quiero que vean hacia el lado derecho, es una calle típica Inca, es una calle, entonces vamos a pedir el autista que nos dejará en la plaza, para que podamos caminar por estas calles, ¿sí? Sí, es una calle grande, así que aquí están las casas, las casas, las casas, así que esta es la fundación, pero el segundo piso es nuevo, ¿sí? ¿Puedo preguntar una pregunta maldita? ¿Puedo preguntar una pregunta maldita? Imaginemos que los pueblos, más o menos que los pueblos, los pueblos, los pueblos, y la parte del pueblo es común. Puedes verlo en la parte de los pueblos, porque no eran parte de los pueblos, eran los pueblos. Muy bien. Noticen que la casa es no original, pero también es original. Los hombres y ustedes eran. El diseño era este. Roofs, rooms around one common yard. So if you want, you can visit some of these rooms where we can see the way how people ride the guinea pigs. There are some interesting details, elements of the culture here. Inclination of the walls. So this is like being in that time. The niches. The roof is very similar to what the Incas had, yeah? And internally these walls that were made in stone were also coated with clay. This part doesn't show the clay, but that other side still shows clay. So typically you can find in these rooms all these elements. Oh my gosh. People normally keep in store. The biggest ones, the biggest production, they normally place in a special place in their houses. When they open big potatoes, for example, that is like one award from the Pachamama. So they place in a special place. I have seen that because I live also in one small town where people speak Quechua. So it's very common to see all these details. Sometimes you can see those tools that people use. How do you call that? Yeah, they also use for punishing the kids. Whips. 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 When you have one card, you must buy a tiny card and hang his shoulder. So normally, he's carrying many things that you can see, even dollars. ¿Puedo ir a la barra? la ¿Qué es lo que pasa? no, 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 no no, 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 no. Oh, there's little stairs on the side. I would think of you. You have to run and jump. Oh, wow. This is going to be our morning, Riffin. Oh, no, we're going to have this. Oh, she's people who are using this thing to be a concert. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you so much. Okay. Please. We just need also your passport and immigration card first of all. And then in this part we just need your name and your signature in both papers. That's all. Per person, per two, three, two, four, five, to one, nine, to another, three, two, five. And then we do, 12,000. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video